Esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, testigos de Jehová hallan a perro muerto atado a la ventana de una casa al oriente de Torreón. Mientras visitaban casas de la colonia Villas Universidad de Torreón, un grupo de creyentes de la religión testigos de Jehová encontraron en el domicilio marcado con el número 9.314 a un perro muerto, que se encontraba atado del cuello a la ventana de una casa con un lazo de hule color amarillo. De acuerdo a vecinos, los propietarios de la vivienda no la habitaban de forma fija, por lo que únicamente iban a realizar labores de limpieza. Alrededor de la una de la tarde de este viernes, arribaron al lugar elementos de la policía municipal para documentar los hechos. Los restos del perro de raza French Bull fueron retirados por los agentes preventivos de la Unidad Especializada de Protección Animal para después trasladarlos al Centro de Control Canino, donde se encargarán de realizar el procedimiento correspondiente. Se descarrila tren en ejido de Viesca, Coahuila La madrugada de este viernes, en el tramo de las vías férreas que pasan por el ejido La Mancha del municipio de Viesca, Coahuila, el tren se descarriló, dejando como saldo solo daños materiales y parte de la mercancía que trasladaba esparcida en el lugar. El percance se registró alrededor de las 0.30 horas. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila corroboraron que tres de los vagones y una de las máquinas que arrastraban el convoy se había descarrilado. El maquinista, Pablo Ramírez García, dijo desconocer las causas del accidente. No se reveló de dónde provenía el ferrocarril, así como su destino, y solo se informó que era la máquina 4.812 y que los vagones volteados estaban cargados de harina de soya, la cual quedó esparcida en el lugar. Interponen tres denuncias en contra del senador Luis Fernando Salazar. Este dice que es una cortina de humo. El senador panista Luis Fernando Salazar acumula tres denuncias por publicidad adelantada rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura. La primera denuncia fue interpuesta por el Partido Socialdemócrata Independiente ante el Instituto Nacional Electoral. La segunda por parte del PRI por fuera de tiempos permitidos en la difusión de informe de labores, así como propaganda personalizada. Y la tercera la interpuso la líder estatal del PRI en Coahuila, Verónica Martínez, quien viajó a la Ciudad de México para denunciar al senador ante la FEPADE por la utilización del padrón electoral para fines diversos. Ante las denuncias, Salazar aseguró que lo único que pretenden los PRIistas es crear una nueva cortina de humo para desviar la tensión del supuesto desvío de 160 millones de pesos por parte del gobernador Rubén Moreira a empresas fantasma presuntamente vinculadas a amigos y funcionarios del mandatario. Durante la primera quincena de octubre comenzarán los trabajos del Metrobús Laguna. Con la participación de representantes de diversas dependencias y empresas que tienen instalaciones subterráneas como CFE, Telmex, Ecogas, Alestra Axtel, Telecable, Cimas, Alumbrado Público, CAP, entre otros, se realizó la primera reunión de coordinación para el comienzo de la construcción del sistema de transporte metropolitano BRT en su corredor troncal sobre el Boulevard Revolución. Los trabajos comenzarán dentro de esta primera quincena de octubre y se abarcará desde el Paseo de la Rosita hasta la Francisco Sarabia sobre el Boulevard Revolución, donde se colocarán en los laterales carriles de base de concreto armado de 20 centímetros de espesor. Sobre ellos se desplazarán los camiones tipo padrón de 12 metros de largo que integran el Metrobús Torreón-Matamoros. Y en los deportes, el Querétaro estrenará Canal de Horario ante la América. Los Gallos Blancos estrenarán transmisión de televisión ante la América. Por primera vez en dos años, Grupo Imagen podrá televisar los partidos de los queretanos y su debut será ante las Águilas, partido de la jornada 14 de la apertura 2016 este 22 de octubre. Sin embargo, dicho compromiso sufrió una modificación en el horario y no se jugará a las 17 pm, horario que acostumbra el cuadro de Bucetich, y el partido dará a inicio dos horas más tarde, es decir, a las 19 horas. Esto y más información la encuentro en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.